lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el tema de la línea imaginaria que se forma con mis manos esa línea imaginaria forma una línea recta vale y lo que yo trato de hacer cuando hago la flexión cuando bajo es decir una flexión completa es empiezo desde arriba bajo y subo esa sería la flexión completa en ese trayecto yo tengo que tratar de llevar mi pecho más o menos a la altura de la línea imaginaria es decir cuando bajo yo trato que mi pecho sirva esa dirección ni el cuello ni en la parte superior del abdomen sino el pectoral el pecho sería la flexión perfecta luego sí que es cierto que si hiciera un poco más las manos ya me pide como que vaya más a la boca del estómago más que al pecho y si las hablo un poco más me pide como que vaya un poco más a la a la parte superior de del pectoral ahora ahora un ejemplo pero también quería comentar el tema de cómo tengo el abdomen el abdomen y el culo es como si yo estuviese haciendo una plancha cuando hago una plancha esté así el abdomen el culo está duro pues esta vez igual y los pies sin que haya mucha distancia entre ellos y tengo que mantener todo el cuerpo en tensión de tal forma que yo me mantengo aquí mantengo todo el cuerpo en tensión no estoy ni muy arriba ni abajo estoy más o menos a esta altura sin arquear la espalda que esté duro el abdomen y aquí bajaría a tocar con el pecho la línea que os he dicho si estoy más cerrado ya me pide como os he comentado a la altura del estómago entonces con respecto a técnica eso sería lo que más tendríamos que tener en cuenta también como ya os he dicho los hombros que no estén ni muy echados para antes ni muy para atrás hacer un poco también la rotación escapular vale al final con la rotación escapular echamos un poco los hombros hacia atrás y conseguimos activar toda esta zona si no la activamos correctamente cuando nos podríamos hacer daño bueno y ahora con respecto a a dificultades cuando yo voy a trabajar flexiones y a lo mejor no he trabajado mucho no me hago ni cuatro seguidas sin rodillas y demás por lo que busco es trabajar en esos en esas tres tipos tres tipos de apertura de manos y sería con rodillas además apoyaría con las rodillas eso no quita que no tenga que también poner el abdomen y el culo duro y hacer correctamente la postura y ahí intentaría bajar hasta abajo no me quedo a medias intento bajar hasta abajo y de hecho si no soy capaz de hacer una flexión bajando hasta abajo yo creo que sería bastante ideal empezar haciéndolas con las rodillas pero bien hechas bajando hasta abajo y luego a lo mejor combinar con flexiones quedándome a medio camino vale pero es como si en una dominada me quedo a medias y bajo no sería completa entonces en flexiones es pasa un poco lo mismo así que eso es importante que lo tengáis en cuenta el tema de bajar hasta abajo por tanto si estoy saliendo 20 fondos 6 de 20 fondos y no estoy bajando hasta abajo hacer series de 10 y bajar hasta abajo y os van a tirar mucho más que las de 20 entonces primer nivel como ya os he dicho con rodillas segundo nivel sería con normales pero lo dicho en un mismo nivel de si coloco rodillas o no podría hacer flexiones quedando más medias o podría hacer flexiones bajando hasta abajo si no me hago ninguna bajando hasta abajo pues como ya os he dicho utilizamos rodillas o bajamos el número de repeticiones de tal forma que preferiblemente salgan tres bien hechas que 15 mal hechas vais a trabajar mucho más conseguir de tres también deciros que si vais a trabajar desde un punto de vista a la resistencia que sería metiendo más repeticiones y ejercicios más fáciles que viene a ser utilizando rodillas sería el descanso sería un minuto minuto y medio como mucho dos pero si estamos trabajando desde un punto de vista desde un punto de vista de la fuerza lo ideal sería meter descansos de dos dos minutos y medio e incluso tres y por supuesto menos repeticiones alguien que sea un nivel intermedio lo ideal sería que trabajase flexiones con rodillas a lo mejor 25 o 30 repeticiones minuto y medio descanso y flexiones de fuerza es decir sin rodilla 5 o 10 repeticiones bien hechas y con más descanso con a lo mejor dos minutos y medio o tres luego por otro lado como podemos ya empezar a meterle dificultad si ya dominamos por así decirlo el nivel fácil y el nivel intermedio pues a ella podemos empezar a meter la dificultad con por ejemplo una silla apoyando los pies en ella